Hola que tal amigos, soy Abelir aquí con otro video review y esta vez les traigo una retro review y se trata de el Optimus Prime, el molde de Revenge of the Fallen, pero esta vez les traigo el Ultimate Optimus Prime, también conocido como el APS-01, el de Asia Premium Series y es el Optimus Prime Ahora, ¿qué se quiso lograr con este molde? Pues de acuerdo a Takara y de acuerdo a la información de la caja es lograr la versión definitiva de este molde, entonces pues Optimus Prime trae todos los accesorios con los que se ha lanzado este molde en diferentes iteraciones, entonces trae el escudo del Striker trae los cañones del Booster, trae el Jet Wing, trae diferentes unos ganchos, trae unas espadas aparte porque ya no trae las espadas puestas en sus brazos por default y la verdad es que esta aún con el paso de los años sigue siendo una excelente figura, excelente figura la verdad es que el uso de colores más oscuros para todos los detalles le da pues ese contraste que tenía en Dark of the Moon que se veía un poco más oscuro Optimus, bueno la película toda en general se veía más oscura, pero aquí vemos que invirtieron en pintar diferentes lugares que uno jamás se imaginaría por ejemplo estos pequeños engranes los remarcaron con pintura dorada vemos aquí nuevamente la pintura dorada, pintura plateada para sus pies, gris, ya no es ese gris Hasbro sino que es un gris oscuro metálico, está lleno de pintura metálica este cuate vean sus tanques, todo todo, la verdad es que lo único que le faltó fue el cromo del Buster pero la verdad creo que gracias a eso se ve muy muy bien, vean aquí la pintura dorada en estos pequeños engranes, la verdad es que este cuate se ve muy 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 bien me encanta, este el Buster sigue siendo mi iteración favorita de este molde pero vean también está remoldeado de aquí, es la versión de Dark of the Moon entonces este está remoldeado de su abdomen pues para ver si acá más musculoso verdad y aquí vemos que trae el escudo Striker no es el de Mortal Kombat sino que este escudo se le puede poner aquí en la mano por un postecito y la verdad es que este es más para el modo vehículo y vamos a prepararlo para el modo vehículo de hecho vamos a presionar nosotros este botón y se van a extender hacia los lados estos ensamblajes vamos a poner acá y a poner acá y ahí está preparado para el modo vehículo siempre se sale por alguna razón pero bueno ahí está ya preparado para modo vehículo el escudo Striker ahí está ahora sí bien todos que es del color de Optimus porque después vamos a ver que esto sirve para darle una especie de modo Stealth en su modo vehículo ahora vemos también que Optimus trae varios accesorios para modo robot siéntense agarren sus palomitas porque esta review va a estar larga son muchos accesorios vemos que trae las manos moldeadas con dedos independientes bueno dos dedos independientes entonces esto ayuda el pulgar se mueve de forma independiente muy bonito y vemos que pues le pusieron un accesorio extra que es este este ensamblaje para el nudillo que es el nudillo con el que con el que le pone en su madre a Shockwave déjenme lo acerco vean ustedes un bonito color plateado ahí está su mano regular ahí está su mano con el nudillo muy bien muy 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 bueno ahora también le pusieron este las espadas ya no vienen moldeadas en su en sus brazos pero la verdad es que eran más un problema que otra cosa y aquí Takara nos dio una una elección de cuáles quieren ustedes si espadas de energón o si sus ganchos es muy fácil ya no le salen de la parte de abajo sino que ahora en sus manos tiene unas ranuras que están del tamaño de esta de este poste para ponerle sus espadas o sus ganchos lo que ustedes quieran que bueno que sonó ahorita el celular para ponerlo en silencio excelente ok muy bien pueden ustedes ponerle eso o pueden ustedes también ponerle sus espadas de energón ok aquí está esta porque no entra la espada la espada ahí está aquí entro muy bonito y así pues aunque aunque no lo parezca parece que está protuberando de su brazo como como en antaño también ustedes pueden ponerlo acá arriba si ustedes lo prefieren trae un poste ahí circular para que ustedes lo puedan poner ahora que si ustedes no quieren las armas de combate cuerpo a cuerpo pues también tiene este blaster que es su cañón de iones que se transforma a partir de de su de sus tanques de gas ustedes también tienen la opción si eso quieren de armar una super un mega super cañón estúpido con estas dos partes que viene aquí y acá y ustedes lo que pueden hacer es unirlos nomás déjenme me acuerdo como se unen estas estas cosas porque ay dios ay dios bueno el chiste es que para transformar cada uno de los cañones son transformables entonces ustedes pueden hacer hacia atrás y luego hacia el lado el ensamblaje para que salga para que salga esta esta pequeña ranura ah si es que este es el que va ah ok ya bien ya entendí ahora si le pueden dar una super mega estúpida arma a optimus que no la sostiene muy bien que digamos ahí está que es parecida a la que a la que tienen dark of the moon esa con la que we will kill them all y pues como ya vieron se divide en dos y las dos son transformables para mayor poder destructivo no hay nada más este pacífico y nada que diga que la libertad es el derecho de todo ser con conciencia que dos cañones con capacidades termonucleares verdad así es investiguenlo los cañones de optimus tienen capacidades termonucleares no lo estoy inventando ok y bueno ahora también este tiene la el extra de que pues sus cañones se este también olvidé mencionarles que tiene aplicaciones de pintura en la cara vean ustedes vean tiene aplicaciones de pintura en su carita no tiene la máscara yo prefiero a mis optimus de la película sin máscara la verdad tiene tiene aquí su bocaza sus ojos pintados de azul dorado no 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 muy 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 bueno ok ahora lo que les estaba diciendo es que tiene el bono de que pues tiene los cañones booster que booster que booster ni que booster ni que booster que se unen sus tanques de gas este este es ridículamente más difícil de transformar que este si ustedes se fijan ahí tiene la la hendidura y ahí tiene el poste en donde van a ensamblar uno con el otro ahí está y aquí esta es por donde toma Optimus su arma este pues para transformarlo ustedes nomás lo ponen lo meten todo y ya está ensamblado ya está ensamblado acá ahí está y ya está uno ahora este este me da muchísimos problemas para transformarlo pero pues simplemente ustedes toman todos estos ensamblajes y van armando el cubo Rubik que es este tanque de gas lo ponen acá ok ah miren no me costó tanto trabajo y ya nomás buscan la hendidura y lo conectan acá ok ahora lo que es un poco más difícil porque no entran a la primera es poner los tanques en sus en sus ranuras acá en la espalda porque la verdad es que pues son estúpidos y no les gusta quedarse ahí pero este tanque va aquí entonces si si va aquí no este tanque va aquí de hecho esto que me esto que tengo aquí me lo hice tratando de quitarlo ah que diversión verdad y que poco cuidado tengo ok vamos a ponerlo ahí por mientras para que no se batalle en salir y este va a entrar aquí ok bueno ese entra ahí ya es más vamos a quitarlos porque necesitamos quitarlos para ponerle el jetpack jetwing y uff miren ya llevamos 11 minutos de review y todavía ni siquiera lo hemos transformado el jetpack jetwing es una cosa masiva está está más grande que varios transformers y la verdad es que uff es un poco un poco pesada pesada ponerla pero para que optimus pueda usar su jetpack tiene estos soportes para sus piernas para sus tobillos que vamos a poner nosotros aquí de esta forma eso le va a dar más estabilidad a optimus porque el el jetpack lo hace pesadísimo ahí está esos son soportes extra para sus tobillos ok y ahora vamos a quitar vamos a hacer hacia abajo estos estos ensamblajes del camión estas pues defensas del camión y ya que lo tenemos así a mi me gusta rotar estos ensamblajes hacia abajo pues porque me da un poco más de libertad a la hora de maniobrar y vamos a tomar el jetpack vamos a extenderlo hacia los lados de esta forma así a sacar las alas ahí está de esta forma de esta forma bien ahora lo que ustedes pueden hacer si desean es poner las armas pero yo les recomiendo que hasta que esto esté en el puesto en Optimus no se las pongan porque lo hace más pesado y más difícil de maniobrar ahora este clip lo que va a hacer es que va a enganchar en este pedazo a Optimus Prime entonces dejen ver si puedo maniobrarlo así desde desde fuera de cuadro porque aparte el calor que están generando las luces y esto está enorme ok vamos a levantar esto al levantar este clip y que esto atore en la parte de abajo de Optimus y ya después lo fijamos con los clips de arriba y ahí tenemos amigos y amigas a Optimus Prime con su jetpack que ahora sí lo que podemos nosotros hacer es ponerle sus armas este que para ponerlas pues lo que vamos a hacer es bajar estos ensamblajes que están estos pequeños hules que están aquí abajo y vamos a unir las armas desde los lados con los postes que están creados específicamente para eso ok y ya con eso vamos a ensartar esto abrir esta ranura y a ponerla en la mano de Optimus desde la parte de abajo de hecho viene con ese seguro y aparte en la parte de abajo las armas tienen un pequeño clip y Optimus en sus blazos tiene unas pestañas en donde ensarta dicho dicho clip entonces lo que vamos a hacer es ponerlo de esta forma ahí está y si ustedes desean pueden ensartarlo que haga que haga click se está se está cayendo que se cae ok intentemos esto one more time ok y ahí está Optimus armado con sus super mega estupid armas de la muerte of doom muy muy bonito la verdad está increíble muy bueno muy 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 bonito la verdad es que veo el atractivo de este accesorio porque es muy padre se ve bastante bastante bonito ahora vamos a quitarle todo esto que tanto trabajo nos costó ponerle porque si ustedes recuerdan desde 2009 que hice mi review de Optimus Prime clase líder de Transformers Revenge of the Fallen pues era un proceso difícil la transformación todavía sigue siendo una de las figuras más difíciles de transformar a nivel de toda la historia diría yo porque la verdad es que incluso este es como la cima de la ingeniería según incluso los los ingenieros de Takara entonces es bastante bastante complejo transformarlo pero vamos a hacer un esfuerzo por hacerlo que les parece por por demostrarles a los reprobos que se equivocan bueno muy bien entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar el arduo y tardado proceso de transformación les pido por favor que me tengan paciencia en caso de que me atore en algún paso okidoki bueno lo que vamos a hacer primero y lo que es más recomendable es que primero empecemos con los pies la parte de abajo y y es creo lo más fácil de de transformar lo que vamos a hacer es que vamos a zafar estos ensamblajes que la verdad en en este óptimus en esta versión de óptimus ensamblan mucho mejor que en anteriores este versiones del molde que yo he tenido vamos a cerrar estos compartimentos que van a formar sus pies vamos a tomar el pie de aquí de esta unión no del ball joint porque siempre se me separa ajá y vamos a separarlo y vamos a estirar el ball joint de forma que esto quede así repito el proceso con un dedo con una uña madreada vieran como duele eso ok ya que está así lo vamos a tomar vamos a tomar estos paneles que están en las piernas y los vamos a estirar de esta forma les recomendaría las instrucciones recomiendan que lo unamos de una vez pero yo les recomiendo que esperen un poco que esperen hasta que tengamos el torso listo para 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 transformarse entonces ahora ya que tenemos los pies este vamos a tomar toda la parte del torso disculpen que este todo este desmadre aquí vamos a tomar la parte del torso y lo que a mí me gusta hacer es primero separarla aquí tiene el botón para los sonidos pero este no tiene pilas entonces no va a estar diciendo I am Optimus Prime todo el rato entonces lo vamos a separar vamos a separar el torso hacia enfrente de esta forma ok entonces el pecho y los brazos son lo que le dan más problemas a la gente entonces vamos a empezar con eso Optimus Prime tiene la distinción de tener una transformación bastante difícil y compleja en este pedazo entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sacar estos estos paneles de aquí los sacamos desde esta parte del pecho y los hacemos hacia arriba sacamos de aquí y vamos a hacer la cabeza hacia adelante y hacia atrás que esté perfectamente bien pegada ahí ok ahora los brazos los brazos son una de la parte más compleja lo que vamos a hacer es sacarlo hacer este ensamblaje hacia abajo y luego pegarlo lo más que se pueda de esta forma de forma que lo plateado quede viendo así quede pegado así esquinado en el cuerpo y el panel quede viendo hacia abajo esto ya nos va a dar oportunidad de poder rotar el tanque de gas todavía no lo vamos a ensamblar pero vamos a poder rotar el tanque de gas y vamos a mantener así así es como debe de quedar para que después este poste que está aquí pueda ensamblar en otra parte del otro brazo entonces vamos a repetir el proceso del otro lado de esta forma de forma que todo quede pegado ahí está y que podamos ensamblarlo ok ahora los paneles de de este con en los que ensambla el jetwing estos pequeños ensamblajes los vamos a poner juntos pero unos revueltos verdad y a ensamblar todo esto los brazos de esta forma ok a deshacer estos paneles hacia los lados a abrir esto y vamos a deslizar esto si ustedes se fijan están en un pin vamos a deslizar hacia enfrente y a abrir estos paneles y esto se va a convertir en el pues en la parte de enfrente del camión si pues es bastante bastante complejo mis queridos amigos ahora vamos a la parte de arriba vamos a liberar estos estos paneles de las pues el el toldo del camión y vamos a hacerlo hacia enfrente ahora estos van a ensamblar de una forma muy particular porque se van a unir aquí encima de la cabeza de Optimus Prime y no 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 ya se ya se deshizo también que íbamos es mucho más fácil quitarlas que ponerlas y luego con mi manita desconchabadita a ver lo voy a hacer fuera de cámara ahí está amigos ya puesto entonces lo que les decía es que vamos a unir esta parte y vamos a sacar las puertas el ensamblaje de las puertas a meterlo de forma que quede pues como puerta y estos van a es muy importante que queden en la parte de abajo estos pedazos de plástico ahí y ya eso nos va a permitir poder meter todo el ensamblaje del camión aquí en la parte de abajo y cerrarlo lo cual no es fácil ahí está las tolerancias del plástico son un poco estresantes y ahora sí vamos a conectar los tanques de gas aquí en la parte de adentro ahí está que apretamos todo lo que se haya salido de su lugar estos los hacemos así en frente y ahora si me permiten les decía que si me permiten bajar un poco ahora vamos a unir todo este masacote de piezas para que pueda formar un camión entonces vamos a sacar las llantas a mí me gustaría sacar mis llantas aunque sea que alguien me las compre sacar las llantas de esta forma flexionarlas ok y lo que vamos a hacer es que vamos a doblar toda esta parte de las piernas hacia enfrente desde aquí de forma que esto quede plano ahí está así de esta forma ahora si sacamos bien las llantas y bajamos estas ok de forma que quede plano así y ahora toda esta bisagra la vamos a vamos a levantar estos ensamblajes para que no nos estorben y toda esta bisagra la vamos a hacer hacia enfrente cuidado que esto no nos estorbe ahí está y ahora ahora si les digo mis queridos amigos que vamos a unir todo este desmadre de piezas las piernas las vamos a unir desde aquí de enfrente en la defensa de forma que esto ensamble bien y vamos a hacer esta parte de he encontrado que es más fácil hacerlo desde abajo hacia arriba sin llevarse toda la defensa ¿verdad? ok unimos lo que se haya desunido porque lo que unió el señor no lo puede separar el hombre algo así eso que ya me casé y se me olvida como va eso masajeamos todo lo que tenga que unirse acomodamos las llantas de esta forma ahí está y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar este ensamblaje de la parte de arriba vamos a rotar estas partes a abrirlas y a rotarlas y a cerrarlas de forma que esto va a formar el toldo de la cabina del camión ahora ahora si va a ser importante que nosotros pongamos los tanques de gas y esto por ejemplo ustedes fíjense si este es hueco entonces este es el que tiene que entrar porque este tiene tiene la línea el plástico para entrar entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a meter de esta forma así y si este es el que tiene la el poste de plástico entonces este va a entrar así sencillo vamos a cerrar el ensamblaje de la cabina que no nos estorben los tanques a cerrar todo ok levantamos las este las chimeneas y para llenar este hueco que se hace vamos a separar esto desde abajo a rotarlo esto tiene unas hendiduras ahí tiene tiene unas hendiduras en las que van a ensartar ensartar estos estas piezas y este tiene una hendidura bueno es más fácil si oh diablos es más fácil si ustedes no conectan primero porque así pueden ustedes ver que rayos están haciendo y mueven la cámara y todo así bien padre ok y así ahora sí ensamblan ahí donde y que haga clic para cerrarlo y pues repiten el proceso del otro lado obviamente no es lo mismo estarlo transformando tú solito en tu casa que estarlo grabando para una review ahí está y vamos a tomar y vamos a tomar la parte de acá de las chimeneas creo que estaban mal puestas ay que padre si las las puse mal ay dios ay a obelierto martínez a obelierto martínez para poderlo desensamblar ustedes tienen que desde enfrente para poder sacar un poco las piernas y que eso les dé les dé oportunidad de sacar a ver vamos a ya que se desensambló pues ya que que haga acá que les dé oportunidad de levantar todo este ensamblaje ahí está que queden viendo así hacia arriba que no estorben no más que queden con las flamas viendo hacia arriba y ya saben que no estorben ahí está bien ok muy bien ahora sí lo que se haya desensamblado tan bonito que me estaba quedando mi camioncito lo que se haya desensamblado lo regresan a su posición original la parrilla danesa la unen de esta forma esta parte de aquí la meten por abajo que ensamble todo esto también lo meten ustedes por abajo ahora sí sacan las llantas un poquito y esta parte la van a unir así ahí está todo esto ahí está que se una de aquí nuevamente ahí está esto sale para los lados ok ya no más sacan las llantas de forma que que si puedan girar y ahí tienen ustedes mis queridos amigos a Optimus Prime de Transformers Revenge of the Fallen alias Dark of the Moon a ver qué está pasando aquí ay Dios es que les digo solo es cuestión de que una cosa salga fuera de su lugar y todo esto se va a la mielda a la mielda es una transformación increíblemente intrincada increíblemente compleja todavía la utilizan en este en prisiones como Guantánamo ponen a los prisioneros a a transformar a Optimus Prime para para sacarles información voy a terminar esto fuera de cámara para que ustedes wow para que ustedes no se tengan que chutar todo todo esto ahí vengo ya tenemos amigos y amigas uno de los Transformers más estúpidamente complejos jamás hechos Optimus Prime de Transformers Revenge of the Fallen alias Dark of the Moon alias lo que ustedes quieran y ahí está fantásticamente complejo incluso excesivamente podría decirse pero pero bellísimo bellísimo ahora algo que trae este es que ustedes pueden hacer ese modo stealth como stealth force que ustedes en algún arte conceptual apareció es básicamente que ustedes le ponen este sobre la defensa y que ensamble ahí ok y ya no más que esto se quede aquí pegado ahí está y ahí está en su modo de stealth force Optimus Prime no 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 culpo si ya fueron por un café o algo digo yo hasta tiré mi refresco muy bonito la verdad es que está super duper super duper increíble y sigue siendo uno de mis modos alternos favoritos de toda la marca de toda la historia de Transformers pues por el realismo que tiene obviamente sin el escudo se ve mucho más realista pero ya saben son los los está muy muy basado en el prop de de la película y como el prop de la película pues es un camión Peterbilt este altamente modificado pues no tiene que preocuparse ustedes por este por las licencias ni nada por el estilo ahora para ponerle el jet wing aquí este nosotros retraemos las alas de cómo estaban en modo robot así y ahora si ustedes se fijan esta parte del trailer aquí donde ensambla el clip de voz pues nosotros le podemos poner este este orificio aquí en la ranura y va a ensamblar perfectamente bien también con unos orificios que tiene a los lados de esa forma y ahora lo que podemos nosotros hacer es que podemos armar todo esto con sus cañones con todo lo que tiene podemos armarlo de esta forma si nosotros le ponemos aquí las armas las ensamblamos de esta forma es difícil mantener todo esto en cuadro se requiere algo de depresión para que entren yo sé que yo ya estoy en depresión si estoy insertando el correcto porque no vaya a ser que en esas así era el incorrecto bueno ok ahora vamos a la parte de acá vamos a hacerlo de esta forma y que ensamble ahí ya ven es mucho más fácil cuando realmente es el lado correcto entonces ahora lo que vamos a hacer es que estos pequeños soportes para sus pies van a ir en un lado en específico estos van acá porque aquí en este tornillo va este orificio de esta forma o los puse al revés no sé creo que los puse al revés si los puse al revés siempre siempre hago eso ok va este orificio en esta ranura y este orificio en esta ranura y ya nomás cerramos estos paneles acá y si ustedes quieren para terminar su modo super mamón de ataque es hacer las este las chimeneas hacia adelante y aquí en la parte de arriba voy a subir la toma para que ustedes vean todo ahí estamos aquí en la parte de arriba tiene dos orificios ahí ustedes pueden poner las espadas de energón si ustedes así lo desean o los ganchos lo que ustedes quieran tiene muchísimas formas de configurar las armas este cuate y aquí a los lados de los cañones pues pueden ustedes poner las las armas de energón los ganchos o es por acá por adentro si es por acá por adentro y del otro lado ahí y en la parte de enfrente si ustedes quieren pueden ustedes poner aquí en estos orificios los cañones tiene uno de cada lado entonces pueden ustedes ponerlos como quieran y ahí está mis queridos amigos Optimus Prime este masacote que ustedes ven es Optimus Prime en su modo de ataque Jet y la verdad es que es masivo es fantásticamente complejo incluso en exceso lo es y no le quita puntos a este gran gran transformer APS-01 es una de las la mas reciente reedición de este molde si ustedes no lo tienen por alguna razón esta es su oportunidad de adquirirlo con todos los accesorios con los que ha sido editado esta figura a través de los años realmente se los recomiendo muchísimo si no tienen esta versión busquen cualquier otra pero este molde ya vieron todo lo que me tarde transformándolo todo lo que me tarde explicándolo espero que no haya sido una review demasiado pesada yo sé que si lo es pero espero que no haya sido demasiado para ustedes amigos y que me hayan podido acompañar todo el tiempo editar esto va a ser delicioso soy Aovellier este es Optimus Prime de Transformers Revenge of the Fallen y nos despedimos ay wey que e ten que es que que se